Hoy estamos viviendo tiempos difíciles de manejar. Se ha perdido el respeto a la autoridad, se ha perdido el respeto al prójimo. Y nosotros sabemos que la única manera de poder ayudarnos mutuamente entre naciones es que aboguemos por la paz. La paz es el camino. Por eso nos encontramos vestidos de blanco, todos en unión, para que el mundo sepa, para que las autoridades sepan, para que los gobiernos se den cuenta que la violencia no es el camino. La paz es el único camino para que podamos vivir como hermanos. Hace más de dos mil años un hombre lo dijo, amaos los unos a los otros. Y esa es la clave para poder vivir en paz en este planeta, donde todos somos hermanos. No se olviden, la paz es el camino.